Desde el departamento del Huila reportan a esta bella serpiente cazando un sapo. Se trata de la especie Dendrofidion vivitatus, una serpiente que pertenece a la familia Colublide conocidas también como culebritas de bosque o corredoras. Este género tiene 15 especies de las cuales 6 se encuentran en Colombia. Dendrofidion vivitatus es de tamaño pequeño, llegando a medir hasta 22 centímetros rostro cloaca con una cola de hasta 10 centímetros, tiene un dorso café amarillento con numerosas barras oblicuas café oscuras, la cabeza y la región de la nuca verdosas y la región lateral del cuello con puntos amarillentos alternados con puntos cafés oscuros. Es una especie diurna y terrestre con movimientos rápidos. Se alimenta de ranas o sapos como este desafortunado Leptodactylus. Es totalmente inofensiva para el ser humano. Esta especie se distribuye en Panamá, Colombia y Ecuador y habita en bosques montanos y altomontanos siempre verdes. Esta hermosa serpiente desempeña un rol ecológico importante controlando poblaciones de anuros y aunque esta especie no se encuentra en peligro de extinción, la pérdida de su hábitat es un factor importante en la preservación de la especie. Cabe anotar que en Colombia existe una especie del mismo género que es endémica de Colombia y que si está en peligro crítico de extinción, es la Dendrofidion bochel, la cual solo se conoce en tres ejemplares y se ubica en la zona más intervenida y perturbada de Colombia. El hábitat natural en la localidad conocida ya no existe y en las áreas circundantes se evidencia una continua declinación del área y la calidad del hábitat. Conoce, respeta y conserva la naturaleza.